La selección de fútbol damas de la ilustre Municipalidad de Pozor Monte hizo historia en la vigésimo primera versión del torneo Flapio Rodríguez Grillo al quedarse con la copa. Era la primera vez en 21 años del torneo internacional de fútbol que se incorporó la categoría damas. En tanto la categoría varones juvenil, la copa se la adjudicó obviamente el equipo de los cadetes de deportes Iquique. La selección de damas de Pozor Monte se mantuvo invicta durante todo el torneo imponiéndose a representativos de Perú, Argentina y a las representantes de Sporting Series de alto auspicio en la final, quienes se quedaron con el segundo lugar del torneo. El trabajo que se ha realizado y esto demuestra los frutos que hoy día está dando una forma de hacer gestión deportiva y en ese sentido hoy día agradecer a todo este equipo de mujeres que se han esforzado, que han entrenado y han salido campeonas. Así también como todos los clubes que han participado en este torneo, como cada uno de los que participaron, cada uno de las ciudades y países que vinieron también a este encuentro y a su versión número 21. La verdad es que fue un tremendo y magno espectáculo con mucho público, no solo de Pozor Monte sino que de las ciudades que también han venido, de los países que han llegado. En ese sentido quiero destacar el trabajo que ha realizado el equipo de deporte, el equipo de comunicaciones también, el canal, cada uno de quienes han hecho parte y posible este tremendo espectáculo. Así que de verdad, felicitaciones y en especial a nuestras mujeres que hoy día son campeonas también en este torneo internacional. Bueno, feliz porque el equipo fue progresando de menos a más, terminamos jugando bien, obviamente los equipos, el nivel estaba muy bueno, pero fuimos contundentes en cuanto a los gores y eso se notó en el cancha. Sí, obviamente que el fútbol va a estar en mi vida siempre y lo voy a hacer hasta que más pueda. Creo que es una actividad súper linda, pero sí, lo voy a volver a hacer siempre. Se siente muy bueno y bacán, primera vez que jugamos un torneo así Pozor Monte y le demostramos a la gente que pudimos ganar y ojalá lo sigan apoyando siempre en la municipalidad. La serie juvenil de los cadetes de Iquique disfrutaron un triunfo que a ratos vieron escaparse y que luego de empatar a dos en la última jornada en la que disputaron el triunfo con el Club Primavera de la Ciudad de Salta, Argentina, se definieron a penales donde el marcador los puso ganadores 7 a 6, donde el mérito lo tuvo el jugador de Salta, que dio su tiro en el travesaño del arco. Así se puso fin a una semana de fútbol que se disputó en los recintos deportivos de Pozo Almonte y la localidad de La Tirana, jornadas que fueron acompañadas de visitas a los principales recintos de atractivo turístico de la comuna, como fueron los geoglifos despintados y su museo de sitio, así como a las saliteras patrimonios de la humanidad, Humberton y Santa Laura. ¡Gracias!